Buenas tardes que tengan ustedes. A mi niña la traigo a bailar. Ya verán que flamenco es mi niña. Tú te callas o te doy una guantada. La Gloria de mi mare, un título que nos lleva hasta los años 30 y nos propone una entretenida obra en la que se mezcla el día a día con flamenco y cabaret. Algo novedoso que hoy nos comentaba una de las protagonistas. Eso no es un espectáculo donde esté por un lado el baile y la música y después por otro el teatro, sino que realmente hay momentos en los que están fundidos, tanto porque el actor interviene durante la parte de baile o la parte musical, como los propios intérpretes de flamenco que estamos, lógicamente, interpretando un papel. O sea, yo estoy bailando y hay momentos que paro y desaparezco, digamos, de mi baile para meterme en ese momento teatral para hacer el chiste o la broma o ese conflicto que tuviera con mi madre. La historia se centra en la vida de una joven que es artista para conseguir el sueño que su madre no pudo tener. Lleva ya tres años en los escenarios y cruzará el charco. Prácticamente vamos a celebrar el cumpleaños aquí porque el 24 de septiembre del 2010 estrenamos en la Bienal de Flamenco de Sevilla, en el Teatro Central. La verdad que fue todo un éxito y ya llevamos más de 100 representaciones. Entonces, pues muy bien, este año hemos iniciado la temporada así de otoño pues aquí en Toledo, después iremos para Navarra, Pamplona, esa zona y en noviembre, si Dios quiere, pues cruzaremos el charco. Es la primera vez que la Gloria sale y va a México. Hoy el Teatro de Rojas representará un fragmento de este formato denominado Café Cantante de la compañía Choni Flamenca a partir de las 8 de la noche y mañana se representará de forma íntegra a las 8 de la noche también en el Teatro de Rojas en Toledo. Los precios son 18, 15 y 12 euros. ¡Gracias!